Es un proyecto compuesto por 22 escuelas que están a cargo de mi supervisión y nuestro objetivo es precisamente concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, además de tratar de fomentar una cultura hacia el ecosistema y sobre todo promoviendo los valores de colaboración, de pertenencia, de buenas costumbres, de lograr la identidad y un diálogo con el otro en un mundo tan disperso, a veces tan solitario como estamos. Ese es el objetivo de este proyecto y generalmente presentamos, es el quinto año que hacemos, presentamos en esta escuela en este momento y cada uno tiene su stand, de manera que la demanda institucional que el coordinador del proyecto de su institución consigue que de algún modo hay que resolver y entonces presentan las propuestas de trabajo que son reciclados, que son huertas, que son cultivar árboles, todo lo que favorezca al medio ambiente.